El mundo no es como un eco en la panza de mamá Burbujas traen reflejos de la voz de mi papá Soy un pez vivo en tus aguas, soy un pato en el cielo, un elefante en la sabana, un león Soy la copia de su cara, soy la huella de tus pies, soy la mezcla de abuelos que me ven Los ruidos flotan lejos y rebotan en coral Y duendes y princesas todos se oyen claridad Soy un barco que sueña, soy un poco de tu leña, soy un cuento que aprendiste en tu niñez Soy un pez, soy un pato, soy un poco un garabato, un abrazo de tu imaginación Tengo dedos, tengo cara, tengo plumas y escamas Veo luces y ventanas, es un desierto y caravanas Tengo tiempo, tengo un rato, tengo humo en el zapato, tengo que estirarme un poco y dormir Soy dibujo en tu hoja canson, soy futuro en vaso puro, sin un nombre y voy a ser un hombre Me estoy preparando para jugar, me estoy preparando para salir, me estoy preparando para correr por ahí Tengo un comienzo que aprender, me estoy preparando para salir, me estoy preparando para jardín Tengo tiempo, no necesito, の necesito, leviendo a vivir la tierra o menos X